A medias de la noche te soñaba, te soñaba abrazándote conmigo, te soñaba abrazándote conmigo. Pero hay que sueño, tan profundo es el amor, despierta mamacita, ya no duermas, despierta ese sueño seductor. Tomaremos copas llenas de licor, pero hay que sueño, tan profundo es el amor. Como me gustan los ojos de esa morena. No más la miro, se me re cocije el alma. Allá nos vemos por las calles de Chihuahua. Para pasearnos y darnos gusto a los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Mejor prefiero que me dieran de balazos. Antes de verte al lado de otro querer. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Que me estrechabas en tus deliciosos brazos. Antes de verte al lado de otro querer. Ahí quedamos, saluditos, ánimo. No.